Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Desarrollo. Continúan las inscripciones para el programa Envión en Patagones, la Secretaría de Producción, Desarrollo Comunitario y Económico, a través del Espacio de Juventud, continúa con las inscripciones para los talleres del programa Provincial Envión. Las mismas se realizan desde el 1 de febrero hasta el 7 del mismo mes, en distintos barrios de la ciudad. En todos los casos se debe presentar fotocopia de DNI del adolescente y un adulto responsable. Cultura. Finalizó la inscripción de artistas locales para la Fiesta de la Soberanía. El pasado viernes terminó el plazo de inscripción de artistas locales y de la comarca que desean participar de la edición 2024 de la Fiesta de la Soberanía. Al respecto, la directora de Cultura, Natalia Gorocito, expresó. El día viernes 2 de febrero se terminó la inscripción de la parte artística de la Fiesta de la Soberanía edición 2024 con más de 135 personas inscriptas a través de nuestro correo electrónico culturalpatagones.gmail.com. Pudimos recepcionar todas las propuestas desde diversos rubros, cumbia, folclore, rock, chamamé, que van a ser evaluadas por la comisión conformada a través de las distintas áreas municipales y de ahí van a salir aquellas personas que van a actuar en el escenario las cuatro noches de la fiesta. Obras públicas en mejoras en espacios públicos de Carmen de Patagones y el área de espacios verdes, dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, continúa trabajando para la recuperación y restauración de distintos sectores del distrito. Se continúa además con intensos trabajos para mejorar la zona de Costanera en la ciudad cabecera. Desarrollo Comunitario, habilitan los fondos de la Tarjeta Alimentar, la Dirección de Desarrollo Comunitario, dependiente de la Secretaría de Producción, Desarrollo Comunitario y Económico, informa a la comunidad que desde ayer a las 17 horas están acreditados los fondos del programa alimentario Patagones. Los mismos corresponden al mes en curso. Intendencia Ricardo Marino Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.